El día de hoy hablaremos acerca de cómo generar ganancias vendiendo recargas electrónicas en tu tiendita de abarrotes. Esta forma que te voy a presentar a continuación es una de las maneras más sencillas de capitalizarte y generar ganancias fácilmente. Te voy a presentar en el siguiente esquema cómo nosotros tenemos el objetivo de generar volumen de ganancias a través de clientes pequeños. Entre más clientes pequeños tengamos, mayores ganancias vamos a generar. Veamos nuestro siguiente esquema. Para que podamos hacer rentable el negocio de las recargas, necesitamos al menos generar 5 recargas diarias de clientes diferentes que nos consuman una recarga de 10 pesos. La recarga mínima de 10 pesos o hasta de 20 pesos. Esto quiere decir que no vamos a necesitar mucho capital para iniciar con las recargas y poder generar mayores ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 5 clientes que diariamente nos van a consumir una recarga de 10 pesos, a la cual nosotros le vamos a agregar una comisión por operación de 2 pesos, que es por lo general la comisión que se está cobrando en todas las tienditas de abarrotes por una recarga. Además del porcentaje que esta aplicación te va a dar por cada recarga. Entonces estamos hablando solamente que por la comisión de operación de estas 5 recargas diarias de 10 pesos vas a obtener 10 pesos de ganancia. Tuviste solamente que invertir 50 pesos. Son 5 personas de 10 pesos, 50 pesos en capital de recargas que te va a dar una comisión, un porcentaje y aparte te va a dar por la operación 2 pesos de cada recarga. Estamos hablando de 10 pesos libres de ganancia en un día por 5 personas que consumen su recarga pequeña de 10 pesos. Si nosotros esto lo multiplicamos por los 7 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, vamos a obtener alrededor de 70 pesos de ganancia a la semana. Esto hablando solamente si estamos generando 5 recargas diarias de 10 pesos por la comisión de operación. Esto es fácil, con poco capital podemos estar generando 70 pesos a la semana. Ahora, multiplicado esto por las 4 semanas que tiene el mes, son 280 pesos. Que estamos generando por las 4 semanas que tiene el mes, es decir 28 a 30 días, entre 280 pesos y 300 pesos al mes. Totalmente libres, solamente invirtiendo 50 pesos diarios en recargas. Ahora, yo sé que no todos los clientes que llegan a tu tiendita te solicitan una recarga de 10 pesos. Hay clientes que piden la de 20, la de 30 y la más común, la de 50. Y de ahí en fuera hay clientes que te consumen recargas de 100, 150, 200 y hasta de 300 pesos. Ya estamos hablando de otro tipo de clientes que no son muy comunes en las tienditas de abarrotes. Por lo general, nosotros debemos de enfocarnos en los clientes pequeños que son estas personas que nos van a ayudar a incrementar nuestras ganancias. Ahora, pensemos también en estos 5 clientes diarios que van a estar realizando sus recargas en nuestras tienditas de abarrotes. Que ellos, al momento de ingresar a nuestro negocio, no solamente van a ir por la recarga. 3 de cada 5 clientes que entran a nuestra tienda, por lo general, se llevan entre un chicle hasta un refresco o productos de abarrotes. Esto genera todavía una ganancia mayor a la comisión que estamos cobrando por realizar una recarga en nuestra tiendita. Vamos a poner como algo extra una ganancia de aproximadamente 5 pesos más por el cliente que se está llevando un producto extra. O una venta que podemos generar de hasta 100 pesos o 200 pesos por el cliente que va a realizar su pequeña recarga a nuestra tiendita. Recuerden que las recargas electrónicas son un gancho para las tienditas de abarrotes que no tiene como objetivo generar ganancias en sí mismas. Sino más bien, las ganancias van aunadas a productos dentro de la tienda. Un cliente que realiza su recarga electrónica en tu tienda de abarrotes va a generar una compra de productos, por ejemplo, de su despensa del hogar, comprando jabón, comida, botanas, chuchería, entre otras cosas. Y así tú vas a generar no solamente una ganancia de la recarga de 2 pesos, sino vas a tener también ganancias por toda la venta que generaste. En cambio, si tú llegas a negar una recarga, así sea la más mínima, de 10 pesos y que no tengas este servicio en tu tiendita de abarrotes, los clientes van a preferir irse a otra tienda y no solamente iban a realizar una recarga, sino también iban a realizar compras de la despensa de su casa. Y esto es una ganancia todavía mucho mayor. Por eso te invito a que vayas y descargues esta aplicación de apreso. Una aplicación que he experimentado durante todo este tiempo y te la comparto ahora a ti, para que puedas realizar recargas y cobros con tarjeta. Esta aplicación en la que estamos trabajando para que sea para ti más fácil la administración de tu negocio. No esperes más y comienza a realizar recargas en tu tiendita de abarrotes, ya que es una buena opción para incrementar tus ganancias.